Ya tenemos para las armas Espérate ahí que el Rey se va a montar en el helicóptero y lo voy a sonar Como el Rey se monte en el helicóptero lo sueno con el Sniper Ah, si tiene un... Tiene el helicóptero al lado Pero yo no veo el helicóptero Lo hay... No, no es que viene el café, estoy acá abajo Quiere que está como que en el segundo piso Ya lo vi, ya lo vi Se mostró, se mostró Se mostró, se mostró Esos n 많은 huyen ¿Huyen? Jajajajajajajajajajajajaja Que vino es bueno Hay un carro, más que va... Espérate, espérate que voy a... Voy a buscar techo con que voy a guardar esto